En esta pandemia nos ha tocado vivir múltiples cambios desde nuestra cotidianidad. Incluso el trabajo se ha visto afectado por estos cambios. Hemos tenido que aprender a teletrabajar. El punto es, ¿sabemos lo que es el teletrabajo? ¿Estamos todos preparados para el teletrabajo? El Área de Desarrollo Laboral de Duvoku C te quiere invitar a seguir los siguientes tips sobre el teletrabajo. Primer tip. Crea un espacio que sea tu lugar de trabajo y explícale a tu entorno familiar que ese lugar lo tendrás que usar en ciertos horarios para que no te interrumpan y tú tampoco interrumpirlo a ellos. Segundo tip. Muy importante es el organizar nuestro tiempo. En una libreta anota todas las tareas que tengas de la semana o incluso en el día. Utiliza todas las herramientas que existan como una carta GAN para poder saber cuándo tienes que partir, cuándo tienes que terminar. Porque hay que recordar que el teletrabajo no significa estar conectado 24 horas los 7 días de la semana. El tercer tip muy importante, el cómo nosotros podemos generar quiebres en nuestros tiempos. ¿Qué es esto? Recreos. Cuando tú en tu jornada laboral también pones pausas, esto es tan importante porque a ti te ayuda a dinamizar la jornada laboral. Es decir, si tuviste una hora de reunión, bueno, después de 10 minutos puedes ir a hacerte un café, el honga, distráete. Porque de esa manera vas a tener mayor cantidad de ánimos para poder continuar con las tareas que ya te propusiste. Qué importante es saber usar la tecnología. El cuarto tip habla de esto. De cómo nosotros podemos utilizar la tecnología a nuestro favor. Utiliza todas las herramientas de Google para poder organizarte tanto tu agenda como la de tu equipo. También puedes aprender a utilizar las videoconferencias en las cuales tienes que checar que tengas una buena conexión, buen sonido, que la cámara se vea y que los fondos sean lo más neutros posible. También aprender a encender y apagar la cámara para así evitar tantos chascarros que hemos visto en el último tiempo. Estos son solo algunos de los tips y temas que tenemos que entregarte en el área de desarrollo laboral. Si tienes dudas o consultas, no esperes en contactar al coordinador de desarrollo laboral de tu C. Te vamos a estar esperando. ¡Gracias!